De forma misteriosa desaparecen personas, especialmente jóvenes, según organismos de derechos humanos. Estamos aún en manos de estructuras del crimen organizado, sin que haya respuesta de las autoridades policiales. En unas semanas son más de 20 las víctimas que sólo se daban en la década de los 80 por razones ideológicas, pero que hoy pueden estar ligados al narcomenudeo Omar Asipan Díaz. Yo creo que nos está costando mucho recuperar el país Marvin. Carlos, Honduras le está costando y es una factura muy fuerte y por muy buena voluntad que tengamos de querer arreglar las cosas, realmente las estructuras criminales crecieron, crecieron demasiado, ya no son niños. En el país estos problemas parecen invisibilizados y nos desvían la atención en otras cosas. Hay 20 sólo en una semana, hay 20 personas desaparecidas de menores y tenemos un promedio de 5 mujeres desaparecidas. Los lugares donde más está desapareciendo población está en Santa Bárbara, Olanchito Lloro, la zona de La Ceiba, y sin contar que hay cifras que no se publican en los medios de comunicación, que es donde están los productores de palma africana. Porque hay reclutamiento de bandas criminales y hay un fortalecimiento de las bandas criminales a medida que el Estado recrudece sus acciones contra carteles y como lo ha dicho literalmente la autoridad. El Estado de Honduras es el obligado a garantizar la vida de las personas. El número 59 constitucional establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla. En este sentido, el Estado tiene la obligación ineludible de proteger no sólo la vida, la integridad de las personas, sino también sus bienes como principal realización del Estado mismo. Esa es una obligación que no se puede dejar de continuar realizando. Y por ende, los entes de investigación del Estado deben de poner su mayor esfuerzo para poder realizar las investigaciones que han sucedido con estas personas. A la Policía Nacional, sin duda, le corresponderá dar una explicación sobre estas desapariciones. Desde Tegucigalpa para Telenoticias. Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.